y ella supuestamente me llamó de su número y me dijeron ella me dijo eh hermana, hágame el favor que tengo un problema serio ya ves que me puede prestar cinco mil pesos ella y yo ya habíamos tenido una conversación de un dulce que yo iba a buscar el sábado y así me dijeron, el sábado donde venga a buscar el dulce yo se lo devuelvo para atrás junto con los con el, con los réditos y le dije, está bien hermana cuando llegué, al otro día me llaman otra vez me dicen que le mande tres mil manos yo me encontré raro porque mi hermana no coge dinero así y llamé a mi otra hermana y le dije que le pasaba y me dijo ella, no, eso es porque les hackearon el número a ella y están pidiendo dinero, o sea que a mi no me hacía nada más que me han pedido dinero le han pedido más personas pero, como ella y yo habíamos hablado del dulce y de varias cosas más eso quedó grabado y hackeado en mi teléfono de ella y por eso yo se lo envié, si no yo no lo había enviado ese dinero no es por los cinco mil pesos porque los cinco mil pesos no son nada pero también como ponen cinco mil, pues yo perdí más y yo se lo había mandado a poner la querella, no tanto por los cinco mil pesos, sino para que no le pase a más personas que decirle a la persona entonces que no se cae en esto que le mande, que le mandara yo entonces yo le dije a ellos hoy sábado cuando me van a dejar ustedes los que son unos ladrones yo voy a poner la querella y hicieron así borraron la cédula y borraron el voucher que no se dejen engañar que cualquier cosa que ellos vean que llamen a su hermana que llamen a otra persona a ver si es verdad porque a mi me pasó y así le puede pasar a otra gente y le ha pasado a muchas personas más también y saben que es más severo y saben que es más severo y saben que es más severo y 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